La vuelta del tenis a Montecarlo La vuelta del tenis a Montecarlo No estamos buscando apoyo de afuera Sino que la idea es que la gente Que forme parte de la actividad Que apoye un poco el deporte Y la puesta a punto de las canchas La idea es arrancar este sábado Sábado 17 de agosto A la tarde Se va a cobrar algo La idea es con esa plata Poner un poco en condiciones las canchas La idea es arrancar el sábado a las 14 horas Con chicos desde 3 hasta 5 años De 15 a 16 horas Chicos de 6 a 8 Y de 16 a 17 horas Chicos de 9 a 12 ¿Los chicos que quieran participar Tienen que llevar su raqueta también? No hace falta Tenemos desde la escuelita que estaba antes Pelotas y raquetas O sea lo único que habría que traer Son zapatillas Ropas para hacer deporte Y algo para beber